¡Ya! Y falta, estoy seguro, muy poco para que se anuncie algo más fuerte sobre eso Y pues, por esa misma razón, quiero que empecemos una campaña para, pues, aventarnos el final verdadero Y si es que alguno de ustedes no se lo ha pasado de esta manera, pues sepan cuáles son aquellos pasos a seguir para poder sacarlo ¿Qué vamos a comenzar? Y ya estaba comenzando dos, pero vamos a hacer uno nuevo Ok, Full, atención a la historia para saber qué es lo que está pasando Y dice, en el corazón arraiga solitariamente todo, huellas sin campaña quedan como el agua en el fondo Miguel Hernández, oh Dios mío La madrugada eterna de nuestras penitencias nos anuncia su fin Cada una nació para poner fin a la otra Ambas esperan La vuestra duerme La mía vela Este juramento sea el milagro testigo Y así, como lo están viendo En el que yo permanezco aquí Para nuestro ansiado encuentro Te echaron a Crisanta Herido de silencio Oh Dios mío En este recogimiento Y así se presenta Eviterno Curiosamente Y entonces Mientras la ciudad del santo nombre se alzaba sujetada por tres grandes estatuas Creo que es de los enemigos que no tienen lore O sea, no hay nada que nos explique de dónde viene Que emergió de entre las nubes Que resonaban como campanadas de una iglesia invisible Más alta que ninguna otra Y que nos hicieron elevar a todos la mirada en una ascética llamada Amisa Pues el milagro iba a dar a luz a un nuevo hijo Tanta madre Entonces si todos sabemos Lo que significa Que el milagro de a luz al nuevo hijo Quiere decir que nuestra tarjeta todavía no termina Oh Dios mío A mucha gente Bueno, no a mucha Sino que he visto ahí en los comentarios Que no les llegó a gustar Lo que serían las secuencias animadas Del blasfemus 2 Pero pues uff Imagino que muchísimo más vara que animar Lo que serían Los pixel artes en el primer título Uy, miren Nos levantamos ¿Qué nos pasó en la mano? Ah Les digo Mucha paja hace daño Dice Matraces biliares Pulsa X Para consumir uno de tus matraces biliares Y recuperar la vitalidad También me voy acordando Porque aunque ya me lo pasé Ah, nada Es para moverme Aunque ya me lo pasé Les digo Eh, como que No sé Me lo pasé Y después Por puro gusto Me volví a echar el uno Y cambian los controles Oh, miren aquí Esta es una curiosidad Chéquense Pues nada Esta parte Pues nada más Nos comenta Qué arma queremos usar Creo que no da información De las armas O bueno, sí Nada más que las dejemos portadas Ay, me equivoqué De botón Bueno Eh, no nos dice el arma que tenemos No Habéis elegido Vuestra acompañante En este peregrinaje Solo el milagro Sabe cuándo volveréis A encontrarnos Frente a sus dos hermanas Confirmar Y nada más Pues nada Ya elegimos nuestra arma Que es la más equilibrada Eso sí Porque Sarmiento y Centella Yo siento que la verdad No la hace ocupar Y el veredicto Pues es muy lento Y tampoco me gusta Así que Agarramos la más equilibrada Pero, ah Les decía Curiosidad De estas armas ¿Ustedes sabían? O bueno Esto lo dice El libro de arte Del juego Que se supone Que dependiendo del arma Que seleccionemos El penitente Iba a tener otra apariencia Y esto Enfocado a que Pues iba El estilo del personaje Iba a adaptarse más A pues La hermandad Que seleccionáramos Dependiendo del arma Esto obviamente Se descartó Porque Pues de por sí Hacer un pixel art De un solo personaje Para un juego Cuesta un huevo Imagínate lo que es Hacer otras tres variantes No No acababan De plano No acababan Uy Ah Ahí estamos Por aquí creo que había algo ¿No? Ah bueno Ahí vamos Ahí vamos Wow Eso Pues sí Más o menos Todavía me acuerdo Hay dos Tres Pero vamos a continuar Y pues nada Más que nada También Pues eso mismo Quería traer la historia Del dos Porque siento que Es un Es un título Que no me lo disfruté Como me hubiera gustado Habérmelo disfrutado Porque el uno Uy como me gocé El uno Los predu Nada sabemos Que aquí regresamos El uno me lo gocé Como no pueden imaginar Fácil Fácil Pues yo creo que me lo eché Unas cuatro o cinco veces Y una de ellas En directo Por cierto En el final verdadero Válgame Dios Sin rostro O cincel del olvido Uy Ese creo que es otro De los personajes Que no tiene el lore Bueno O sea Sí tiene Pero no hay Algún medio En el juego Que nos hable De él Aparte Pues también Está bien fácil ¿No? Pero pues Uy Pues nada O sea No Pues el juego No se molesta En explicar No Algo que pues También Como que No me late Que dejen Esa apertura A no explicar Ciertas cosas De uno De los otros Porque eso era Lo Lo que llenaba De emoción El juego Anterior Uy Y ya me hizo daño Pero bueno Porque esta Crisanta Pues sí Obviamente No la topas ¿Verdad? Desde el cómic Recuela Pues no sabes Quién es Aquí igual Evitarnos Tampoco Pero pues ya Conforme Te lo vas echando Pues ya sabes Quién es Crisanta Y todo lo que Tiene detrás Pero pues Evitarnos Nunca O sea ¿Sabes cuál Es su tarea? Opuesta a la tuya Pero nada más Nada más Miren fácil 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 Oh Dios mío Y Obtengo Una marca De martirio ¿Me la creen Que les digo Que yo no vi Lo de las marcas Hasta que ya había Obtenido El veredicto? Ay Pues tampoco Lo puedo revisar Esto creo que Me deja revisarlo Bien Hasta Hasta que estoy Ahí en el pueblo O bueno Cuando paso de aquí Con Con el personaje Que nos va a salir Ahorita Ay que por eso Por eso el primer juego No lo traje Porque era un chingo De texto Hace un chingo Chingo de texto Y aquí siento que Cada vez que llega Ella Enunciada Creo que se llama Se repite La virgencita De Guadalupe Más o menos Dios mío Y una mano Penitente Retornado del sepulcro Y caminando Entre los dolientes Vuestro despertar Se escribe ahora En los pliegos eternos Anunciada Es mi nombre Y provengo De los altos montes celestiales Asiento Y principio De todo lo que Santo se considera Para poder Dirigirme a vos ¿Por? Consideradme así Preceptora En esta empresa Originada En la más alta sede Penitente El milagro Va a dar a luz A un nuevo hijo En un gran corazón Descendido De las nubes Que vigila Desde lo alto La antigua ciudad Del santo nombre Ah que por si acaso Pues si no sabes Por qué el penitente No sabes quién es Y por qué está vivo En mi canal Ya tengo dos videos Explicándolo hermano Vais ir a verlos Cuando quieras Debéis llegar hasta él Para así detener Su alumbramiento Mas en esta Ascendente Vía de penitencia Os aguardará La archicofradía Archicofradía Aquellos penitentes Que el milagro mismo Tomó como sus centinelas Ahora aguardan Vuestra llegada Si un penitente Antes era bueno Ahora Cinco penitentes más Orospina De la hermandad De los bordadores Santo cielo Benedicta Benedicta Cada uno El milagro El milagro ha inculcado Tres remordimientos En la conciencia De tres de sus guardianes Solo revelándolos Conseguiréis la humillación De las figuras esculpidas Que sujetan la ciudad Permitiéndoos así Ascender a su zona superior Y finalmente Hasta el gran corazón Buscad a los guardianes Como cada uno Tiene un concepto Tan Una palabra tan rica En el idioma Que dices Oh dios mio Quebrada De altas piedras Es tres lugarcitos ¿No? Aquí cerca Vamos a caminar ¿De qué va a aparecer? No O sea menos fue Ni modo El preview El primer preview Que tenemos Ay Bueno ya Aquí creo que Ruego el alba Ruego el alba Es el arma más equilibrada De tu arsenal Tras tu vastos filos Acerrados Se encuentra un arma Versátil Capaz de Combinar Potentes Acometidas Sin dar Un segundo De tregua Al enemigo Un pacto De sangre Permitirá que Las heridas De los enemigos Sanen Las de su portador Y tenemos El movimiento Que es el peso Del pecado Que nada más es Ah Ok Ah pues si También Que creo que Veredicto Ay Es que Pues así Que ya Tanto tiempo Pues tampoco Pero pues Veredicto Si no mal Recuerdo Es la única La única Arma Que no Dejaba ser Parry Uy ¿A dónde Dijo Dijo Está bien Ah y pues También lo que Estaba diciendo De esas Filtraciones No Esos Rumorillos Que fueron saliendo Pues El chiste Es que Uno de los Desarrolladores De blasfemus Publicó En su cuenta De twitter Una fotografía Medio curiosa Porque estaba Pues nada más Estaba presumiendo Que estaba jugando El blasfemus Pero pues Lo que notaron Así como curioso Era que si en efecto Está jugando blasfemus Ay miren Y aquí tenemos Nuestro primer ¿Qué tenemos aquí? Creo que siento Que Está más difícil Este que el primero Es que siento Que hacen más daño A los enemigos Tenemos Eh ¿Qué dice? Ah Rezos y fervores Ataque y ejecutar Enemigos Rellena tu barra De fervor Lo cual te permitirá Reutilizar diversos Y poderosos rezos Eh Puedes equiparlos Con el más Eh Tenemos dos rezos Ah Que es un rezo rápido Y Ah Y hacia abajo Es un rezo poderoso Así que Vamos a ver Tenemos Ah Cantos Y versos Ay que chido O sea que Este que tenemos aquí Es un verso poderoso Bueno Un rezo poderoso Porque tenemos que hacer la silva Vamos a ver si ahorita Lo podemos sacar ¡Wop! Dos, tres Miren nada más 800 lágrimas Del De Del Y acá pues todavía No podemos Excelente Nota que ahora Si me hicieron más Metroitvania De lo que ya era Uy Nada Ah que si pues Si yo tengo ese debate Entre Blasemos 1 Y Blasemos 2 Que a lo mejor Luego me gustaría darle Le voy a dedicar un video ¿Vas? Porque si De ese manto Pero es que Y vamos comentándolo Desde aquí Es que Uno de esos detallillos Era que Ay Hasta allá arriba Pues algo que si Uno Es imposible Que nos note A la hora de jugar Cada título Es pues De entrada El desplazamiento ¿No? En el primer juego Pues Si Es muchísimo más lento Que el segundo Pero te terminas Acostumbrando Y hay algunos Ay Siempre digo algunos Para no decir un número Exacto Ay El primer bebé Y pues hay algunos Que pues nada más Como que no les gustó Pero yo terminé Encantadísimo Aunque ya Ya demostraba Muchísimo más Que esto era Otro Y van Ya más que nada Es la implementación De De los nuevos Formas de desplazarte Por el mapa Que son con los Trubines estos Y Con la habilidad Del paso de ceniza Que esa ya luego La obtenemos ¿Verdad? Pero Uy Miren aquí Están estas plumas ¿Por qué? Huevos Eso Esas dos habilidades Solo dos Ay También hay otra No La de deslizarnos En el aire O esa ya era De un arma No me acuerdo Pero es que son armas Que le suman Tanto al desplazamiento Que Uy Se siente Muy Muy bien Utilizarlos A ver Vamos a usar este preview De aquí Ahí Ahí estamos Miren Es que ve estos personajes Hola Bienvenido a este alboroto De aserraduras Colas y barnices Que es mi humilde taller Montañés Es mi nombre Montañés Uno de mis NPCs De mis personajes favoritos De esta segunda entrega Y Homeros Y También Ya que estamos Es que Ay Que buen personaje De hacer lo justo Y necesario En vos Acaso pues De alguna manera No somos todos Penitentes En esta tierra Ni yo lo puedo Haber hecho Dispuso Que al ser Que al ser mi profesión La de imaginero Tallara en la madera Como última obra mía La figura De la Santísima Penitente Vuestra ayuda Ruego disponer Para comenzar Esta última obra Procuradme Los mejores Cinceles Y herramientas Las más bellas Pinturas Los más delicados Barnices Además Soy capaz De esculpir Para vos Las figuras Que encajarán En el retablo De vuestra espalda Como esta Que os entrego Aquí Aceptadme Este gesto De gratitud El traidor Es solo La primera pieza De cuantiosas Más Que labraré Para vos Ahora La colocaré En el retablo De vuestra espalda Y así Sentiréis Su favor Más También Su carga Las manos Del milagro Me guiarán En el tallado Según el recuerdo Que me traigáis Que os guíen Como ellas A mí Penitente Es que Que épico Retablo De favores Visita el taller Del imaginero Cada vez que quieras Equipar figuras En tu retablo De favores Cada figura Confiere poderosas Ventajas Al penitente Y puede reaccionar De maneras Misteriosas Al colocarlas Junto a otras En el retablo Puedes aumentar El número De zócalos Del retablo De favores A cambio De marcas De martirio Y Vamos a abrir El retablo Tenemos Para poner Dos Pues nada Tenemos una Es el traidor Y nos suben Un 10% En el ataque De cualquiera De la Arma De la hermandad Que hayamos elegido Así que está bien Y pues no puedo Entrar nada más Y no voy a aumentar Nada Así que así está perfecto Uy 10 de 10 Vamos a ver A Humero Simpson Ahora sí Humero Simpson ¿Esto por qué pasa? Bueno pues Según por ahí leí Pues nada Llegaron Le ofrecieron La oferta Humberto Vélez Y Ay ¿Por qué me equivoco De botón? Bueno ya Llegaron con Humberto Vélez Y le ofrecieron La propuesta Y le pareció interesante Participar en un proyecto De este tipo Solo hay sombras Tras esta recia cortina Que separan pecado Y confesión Crimen y juicio En mi oscuridad Solo queda El llanto para mí La culpa que portáis Y así Sentiréis aliviar La carga Pero yo no porto Ninguna culpa Bueno Más o menos Retornad Cuando la culpa Os queme la sien Mi propósito Os hará liberaros De vuestra carga Es que más culpa No podemos quitarnos Porque Penitente Mi propósito Ya lo vi Ya nos lo había inventado Más culpa No podemos quitarnos Porque pues ahí Se ve en la mano Como Al morir Después de todo Lo que hicimos Pues la espina Que nos entregó Este dio gracias Guárdame Por aquí Puedo bajar ¿Qué había aquí? Ay No me acuerdo Pues vamos a bajar ¿No? Ay Es que aquí Obtenía algo Pulsa Menú para abrir El mapa Recuerda Colocar Cuando veas Algo interesante Aquí Y podemos poner La marca así ¿No? Bueno ¡Wii! Mira nada más Uy No podía Eso lo hago Hasta después ¿Verdad? Excelente Excelente Yo bien Concho Y pues Ya vi que eso Es lo que voy a Desbloquear Aquí abajo Uy Está bien Está bien Pero pues Indispensable Obtener esta habilidad Aquí Porque Con esa Ahora sí Que vamos a poder Pelear con el primer Encomendado Este que nos dijo La Ay La Enviada Enviada Así se llamaba ¿No? Y creo que ya nos Encontramos Con el primer Bug Del título Y mal No recuerdo Y si recuerdo Bien las cosas Porque se preguntarán En esta sección No debería haber Música Y pues Sí Según yo Aquí debería haber Una pista de audio Pero en efecto Aquí no hay nada Ay No quería quedarme Hasta abajo Y hasta acá llegué Pero bueno Y es que O sea Sé que los juegos Órale Primera Finalización Sé que los juegos De Team 17 Algunos ataques Dejaran aturdidos A los enemigos Eh Tardó mucho en cargar Pero bueno Eh Hacer un juego Semi Indy ya Eh Pues no es como que Bien nada más So Y si aquí hubiera tenido Al veredicto Pues activaba eso Y ya podía pasar Rompí a ese bebé Pero pues como no tengo Sarmiento y Centella Tampoco para hacer lo otro Así que vámonos Pero pues eso Uno puede esperar Que por ahí Salgan uno o dos Bugs por ahí Algunos más molestos Que otros Por ejemplo este Pues nos quitó el audio No Pues X O sea Ay Amigo mío Ay Miren Esta quest de acá Nunca la llegué a terminar Esta de aquí Esta no la llegué a terminar En mi primera run Que me eché del juego Pero esta vez Vamos a sacar Todo lo que ocupamos Para completarla Igual creo que nada más Nos da un rezo No me acuerdo cuál nos da Pero pues Y en este bro de aquí Uy Joder Es un menor Porque Ah y es que En el primer juego Pues nada Con tal de Timear bien a los enemigos Y hacerles parry Pues ya Pero aquí Les encantó meter Más enemigos Que no se pudieran Bloquear Y Terrible Bien La primera run Ella No No la puede salvar Vuestro nombre No importa Si vuestros pasos Os han conducido Hasta mí Ey Pura verdad Acaba de decir Yerma Yerma Mas esta ocasión No es propicia Pues son presurosos Los pasos Que mi promesa Alienta E inquebrantable La voluntad Que los dirige Su madre Este odio Que cubre de sombras Mi razón He de partir De inmediato Orale Y Ha obtenido Varal Tempestad Creo que era Ahora tienes acceso A la sección De recuerdos De arma En el inventario Usa marcas de martirio Para adquirir Técnicas de combate Avanzadas Encuentra A los Penitentes portadores Para desbloquear Técnicas Aún más poderosas A ver Sidi Sidi Aquí está Varal Eh No Este es un objeto Varal templado De la contienda Dice La punta De un objeto De adoración Que fue convertido En arma Dio violento fin A innumerables enemigos Y los recuerdos De estas muertes Aún perduran Su fuerza resuena En el arsenal De la penitencia Permitiéndoles Despertar Y tenemos Aquí está Eh Ahí tenemos un punto Guardia del Rosario Bueno ya Retribución Pulsa R En el último momento Desencadena un contraataque Devastador Que golpea varias veces Este no me llama tanto Eh Pulsa Eh R Más I Eh Con el indicador lleno Para activar El pacto de sangre Potencia todos los golpes Le ruego al alba Con impactos adicionales De daño místico Carga Este podría ser Y Eh Se va a hacer Excelente Excelente Ay No Y miren Aquí está la habilidad Que les diga Uy Ahí estamos Y nada más Tremendo bufeo Nos estamos metiendo Ah Cómo me encanta Que mi personaje Pierda todas las mejoras Que tiene la secuela Piedra de la ascensión Nueva habilidad Y pues lo que nos va a permitir Es escalar Algo que ya se hacía En el juego base Pero como nosotros Estuvimos en coma Pues ya Bueno No se hacía tal cual Hacía con la espada Con la mea culpa Pero como no la tenemos Ah Y tenemos un objeto Esfera de plomo teñido Ah Excelente Y aquí están las cuentas De nuestro rosario Y dice Aumente ligeramente La resistencia Todo daño físico Y está Perfecto Y ahora Esto no solo Nos va a permitir Salir de aquí Sino que también Nos va a ser de ayuda Ay A ver si podemos llegar Aca ahora si Les digo Sino que también Nos va a ser de ayuda Para el primer jefe Con el que vamos a ir Esto de todos modos No podemos llegar Todavía Así que llevámonos ¿No? Ay yo que quería ir Con Homero Simpson Ah yo creo que vamos Antes de que se acabe El capítulo Uh Por acá no No Por aquí no es Ah Karen Entonces por acá Porque por ahí bajé Ah Ya me acordé Ay Siempre fallo ahí Pero bueno De todos modos Estaba en el preview Así que no hay problema Guau Chequense nada más Y pues ya ni ocupé Hacerlo porque lo maté Pero bueno Guau Ay que rápido Y miren ahí estamos O sea si pierdo vida Guau Pero también con cada Ah no recupero Bueno no Pero hago más daño Ese es el chiste Eso era lo que queríamos Además No me preocupo Por el daño O por la vida Que tengas Y si ya tengo Contemplado Que no me van a alcanzar A pegar Así que Nada más Que excelentísimo Aquí a donde llego Ya me acordé Vamos a hacerlo Cuando sea Altamente necesario Pues en sí Nada más Es con jefes Ya vieron Que los enemigos Normales No nos aguantan Un round A menos que yo mismo Me pee con ellos Bueno O sea No enemigos Normales O sea Enemigos Y subenemigos Estos dos pesadillos Los que salen después Aquí Aquí no va a haber regreso Pero pues Sirve que lo hacemos De una vez Ah no sé Aquí nada más Les digo O sea Ya me iba a morir Ah que no me he muerto Si cierto Que bueno soy ¿Qué le llevamos eh? A ver si podemos Echarnos toda la partida Sin morirnos Que no creo Toda la partida Toda el La run esta Sin morir Miren Con esto llegamos Hasta arriba Pero todavía no queremos Ir hasta arriba Vamos a agarrar esto Mirabras Regreso del puerto Ok Si dijo así ¿No? Eh si Transporta Penitente A la ciudad Del santo nombre No hombre Ya vieron lo que iba a hacer Ya 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 le iba a regar Esto todavía no Quiero subir hasta acá arriba Hasta donde me dejen A ver qué pasó Uy Eh si vieron Casi 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 Chequense 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 Ahí estamos Ahí estamos Raro esto Y nos dieron el mazo resonante Y ya con ese Se lo vamos a llevar a este Montañez Y ya puede avanzar un poquito su magna obra Mira, ¿qué nos dieron? No vamos a saber hasta vencer a estos de aquí Uy Cuidado No son todos, así que ¡Ay! ¿Sí vieron cómo la regué? ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? No debía haber hecho eso Pero es que no me acordaba Y no estaba seguro de que podía salir No lo ocupé, pero bueno Y un receptáculo vacío No hombre, está más que excelentísimo Más que excelentísimo Vamos a llegar bien rotos ahorita Bueno, ahorita no Ya en el siguiente video ¡Ay! Así que bueno que salimos aquí Pero pues ya de una vez vamos a usar el Viaje este para aquí hasta arriba Madre, voy a tener que regresar Todo por jugarle ¡Ah! Bueno ya Lo bueno es que sí ya lo dejamos ahí Pero avanzamos un poquito más Mar de tinta Pero pues no hay nada Y tributo olvidado ¡Uy! Excelente Excelente ¿Qué es todo esto que estoy agarrando? Pues ahorita no le ve ningún sentido Y no lo es cool Porque posiblemente en el siguiente capítulo Tampoco lo utilicemos Pero pronto lo vamos a usar Pronto van a ver Pero entonces Este no llega hasta arriba Y si le vuelvo a dar Voy a bajar Así que Si o si tenía que ir por donde pasen Ok Ya vamos a llegar Ay aquí estamos Les dije no hombre Es que aquí uno llega en fa A todos lados Pero no podré ya Vamos a entregárselo al imaginero A ver que nos dice Montañés ¿En qué os puedo asistir? Te vamos a dar una herramienta Mazo resonante del escultor Este mazo se siente tan equilibrado a la mano Que parece no requerir esfuerzo alguno para moverlo Y ciertamente no Tenéis mi gratitud penitente Oh de qué De qué Que las manos de Chequense Chequense Salimos Volvemos a entrar Y ojito Vámonos Ya la avanzó Ahí va Y ahí va Como sus vetas alimentan un cuerpo Que busca ser herido Con mis cinceles y martillos Que añora los cortes y las hendiduras Que lo liberan de toscas inflexiones Sí Que las manos del milagro os guíen Penitente Tremenda obra de arte Pero bueno Pues oye ¿Saben qué? Pues ya van 34 minutos Se nos fue de volada Así que Por hoy vamos a dejarlo aquí con Montañés Vamos a verlo, chambero, un rato Y nos vemos en un par de días Con la siguiente parte de esta historia Que la idea sería de momento Traer lo que sería este formato de gameplays Para lo que sería el día martes Y el día jueves Que está un poco más libre la agenda Y pues Separar O sea lo que se ve aquí Este tipo de gameplays aquí en YouTube No le voy a avanzar yo en Twitch Nada va a estar aquí en YouTube Ya voy viendo Pero pues nada más Así que Espero que el mini gameplay Ni tan mini Porque fueron 30 minutos Del día de hoy Les haya gustado Si saben qué es decir Recuerden dejar un buen me gusta Y compartan con sus amigos Que ayuda muchísimo más A seguir creciendo como comunidad Y pues nada Ya saben Si quieren seguirme Mis redes sociales están apareciendo ahora mismo Aquí en Batalla Como en la descripción Con su enlace directo Y Por último Pero no menos importante Recuerda que Si es que este video te ha gustado Suscríbete Y Activa la campanita Es gratis Y pues ahora sí Sin nada más que decir Nos vemos la próxima Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!